Perdimos, cuesta aceptarlo pero lo hicimos Llegamos a ese punto del camino en el que nada es suficiente Y un ser omnipotente nos puso justo enfrente Y un ácego destino Ahora el titán loco está viviendo su tranquilo retiro Con la paz del que logró completar su objetivo Partió con su trabajo cumplido Pensando que el dolor que nos causó terminaría en el olvido Pero no, los intotanos, nosotros no olvidamos Nosotros nos vengamos Y vamos a dar de vuelta a todos aquellos que se marcharon A causa del chastido de tu mano Vinimos preparados y lo arriesgamos todo en este duelo No solo en lo que se perdió sino en lo que aún tenemos Un ácego en la derrota no puede ponernos freno Así que ahora estamos en el final del juego A tantos vimos caer sin más Y aunque estén ausentes o nuestro presente Y los vamos a salvar Es el momento de luchar Del polvo que queda Surge nuestra estela y ahora toca orillar Y tras perder tanto a amigos como a familiares Cada uno vive su duelo como mejor sabe Algunos sobrevivieron Y en lloran lo que no hicieron Como los vengadores originales Bruce Banner Que combatió mano a mano contra Thanos Pero no detuvo sus planes Cruciales mantener el control en su lucha interna Aunque ahora desea que Hull gane Natasha Romanoff lucha con valor Pese a su frío pasado daría su corazón Por aquellos que le brindaron amor Como Clint Barton Harto de todo dejó su honor Y a Ronin el altivo ojo de halcón Mientras Thor se lamenta por perder a su hogar en el Ragnarok El fallo que cometió todavía en su mente Pesa Debería haber apuntado la cabeza A tantos vimos caer sin más Y aunque estén ausentes Son nuestro presente Y los vamos a salvar Es el momento de luchar Del polvo que queda Surge nuestra estela Y ahora toca brillar Steve Rogers el hombre fuera del tiempo Podría seguir todo el día combatiendo Digno de levantar la moral de quien la esté sufriendo Pese a llevar un violento tormento por dentro Tony Stark Que empezó todo y de cualquier modo Debe estar presente para verlo acabar Estar perdido en un abismo espacial Y aunque todo vaya mal Sabe que parte del viaje es el final Algunos más van a ayudar Capitana Marvel o Joy busca sonar Nebula, War Machine y Rocket, Takistán Y por fin consiguió escapar del reino cuántico Ant-Man Y hemos estado cara a cara con la muerte Pero ahora Thanos no va a tener tanta suerte Nos enfrentamos contra el mayor oponente Y lo vamos a vencer Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Vengadores Cueste lo que cueste Reunidos Cueste lo que cueste En el final del juego Cueste lo que cueste Hay que luchar Cueste lo que cueste Con lo que perdimos Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Y vamos a vencer Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Gracias por ver el video.